La última vez, Soblino Nick hizo la amen. La mayoría de los pasos fueron colectos, pero su caldo estaba muy sucio. Esta vez, el ala alos flito con huevo. El arroz frito perfecto. ¿Puede existir algo así? El alos flito perfecto hecho por él. El tío Loya no se puede decidir qué es más blanco y lecto, este tipo, o sus dientes. Ay, el tío Loya viviendo en la nueva casa del Soblino Nigel. Esta pocilga. Soblino Nigel, ¿por qué te mudaste aquí? Sí, ¿estás seguro de que terminaron de construir este edificio? Porque tío Loya se siente como si estuviera en una obra en construcción. Ay, me acabo de moldar, tío. Ponle estantelías, pintarle las paletes. Y estás viviendo sin pagar el alquiler, así que no te quejes. El arroz frito perfecto. Creo que conozco al único hombre que tiene el poder y el conocimiento como para poder juzgarlo. Y ese, damas y caballeros, es el tío Roger. Ay, ya, Soblino Nigel, ¿por qué estás tan quemado hoy? Sí, te fuiste de vacaciones o algo así. El protector solar es importante, como el MSG. Hace no mucho hice un ramen increíble. Y según el tío Roger, cumplí con cuatro de los cinco pasos correctamente. Solo me faltó el aceite aromático. Pero además de marcarme que fallé en uno de esos pasos, el tío Roger tenía otras opiniones más sobre el video. Dijo que no debía azotar nada, nada de comida, nada de nada en los próximos videos. No azotes tu cena. Consigue cuarto y azota a tu novia. Si quieres puedes azotarme a mí, para el video, por supuesto. ¿Qué? Si quieres puedes azotarme a mí, para el video, por supuesto. ¿Qué tipo de relación extraña tiene con su amigo blomista? Soblino Nigel, no azotes a tu amigo blomista. Tu novia se pondrá celosa. Ay, ya. Pero he elevado la apuesta. Tío Roger, tengo tu propia camisa naranja y voy a hacer que Manny se la ponga. Ponte la Manny. Después... Lo azotas y lo haces vestirse para ti. ¿Quién te crees que él es? ¿Hugh Hefner? ¿Es Manny, tu conejito de Playboy? Ay, ya. Y antes de hacer esta receta, pensé que sería una buena idea preguntarle al tío Roger para que le diera un consejo al sobrino Nick. A los flito con huevo, muy simple. Tiene tres ingredientes. Huevos, flitula y a los... Soblino Nick, mantén la lengua en tu boca. Nadie quiere ver tu lengua. No me miles así. ¡Qué asco! No estás en Love Island. Deja de hacerle esa cosa con la lengua. Si ustedes van a un bal y alguien los mila así, no acepten su bebida. La última vez el soblino Nick tenía cala de bebé. Ahora tiene cala de lufián. ¿Qué pasó? Nick, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nick me mila como si estuviera milando un pedazo de calne y sabemos lo que les hace. Tío Roger, sé que podemos hacerlo. De hecho, podemos hacerlo mejor. Ahora creo que estamos listos para comenzar el proceso. Habla mucho con las manos. Tomar las compras, pongan un me gusta al video, les prometo que es lo único que haré. Denle me gusta a mi video también. Vamos. Ahora mismo me dirijo a una tienda asiática. Realmente me estoy esforzando por este video. Es decir, no vamos a dejar nada sin... Pon tu mano en el volante. Ay, ya... Conducir es muy peligroso. Estrellalás tu auto. Lo único peor que alguien conduzca a Eblio es que nadie conduzca. Tío Roger, hoy te haré un hombre muy, muy feliz. La tía Helen también me dijo eso antes. Ay, ya... Los Elías otra vez. MSG, ¿sabes que nosotros...? ¡Suyo, MSG! ¿Bien? ¿Bien? MS... ¿Qué fue eso? Es tan joven, pero ya baila como si fuera un papá muy mayor. Cuando dicen que los blancos no saben bailar, ¿se refieren a esto? El wok es muy grande. No sé, ¿verdad? El wok es más grande que yo. ¿Por qué lo compras? Arroz frito. ¿Arroz frito? ¿Quieres un poco? No. Ya regresé de la tienda, pero como dije, una cosa más. Es imperativo que pidas comida para llevar, en especial si puedes terminar... Para llevar. Las sobras de arroz, porque el arroz sobrante es lo mejor. Lo del alroz sobrante está bien, pero haz tu propio alroz. No pidas comida para llevar. Ay, ya... Si haces arroz frito con arroz recién cocido, eres un asesino serial. Así que anoche hice exactamente eso. Ok, ya es algo tarde. Estoy en mi auto ahora y vamos a ir a buscar algo que... Sobrino Nick, no necesitamos ver tus polos. Pero además de tener una comida estupenda, tienen algo que siempre me hace feliz. Y puede que no tenga sentido, pero hay algo en particular que me hace sentir que realmente saben lo que hacen con la comida. Y aquí está. Si lo notaron, compro en este lugar en parte por la bolsa. Tengo bastante arroz. Esto va a ser bueno. La bolsa es bonita. Aquí está. No podría comer todo este arroz, pero... Agualda. Realmente está usando aloz del lugar de comida china. Un finalista de MasterChef no puede comprar una alocela. ¡Qué tristeza! Ahora podemos hacer arroz frito con restos de arroz. Como debe ser. Aquí están todos nuestros ingredientes. Primero, claro, tenemos nuestro arroz sobrante. Tenemos algunas cebollas de verdeo. Bien. Un poco de ajo, chile. Un poco de grasa de cerdo. ¿Colector, glasa de cerdo bien? Pero pueden usar otras grasas. Incluso pueden usar mantequilla si desean. No, no usen mantequilla. Huevos, salsa de soya y pimienta blanca. Huevos, bien. Salsa de soya, bien. Pimienta blanca, bien. Sin más, comencemos. Buen colte. Despediciando huevo, jaya. Soblino, Nick. Sé que crees que los huevos en cámara la letra se ven geniales. Pero no es necesario hacerlo. Todos sabemos cómo son los huevos. Ya preparamos todos nuestros ingredientes. Es hora de cocinar. No hagas eso. Es un wok, no un gong. Entiendo que este de aquí sea el wok más grande que hayas visto y que podría hacer mucho arroz frito con él. Pero me parece que es mucho más divertido tener un wok grande con esta forma para poder mover mientras cocinas. Pero esperen, dije que había un giro. Soy persa y una de mis cosas favoritas de la cocina persa se llama Tadik, que es un arroz crujiente. Interesante. Me gusta hacer algunos trozos crujientes en todo. Voy a empezar colocando la grasa. Textula interesante para el arroz frito con huevo. Al fuego y ahora volvemos al wok. Fui, oh, bonito fuego. Aguanta, ¿qué? Poner al tío Loche en el wok. Soblino Nick, él es bienvenido a tirar al tío Loche cuando quieras. Lo siento, niños. Además, además, el tío Loche se soplende. ¿Por qué no suela la alarma de incendios? Para empezar, calentaremos esto con una bolsa entera de NSG. ¿Bolsa entera? De esta forma cargarás de sabor a tu arroz frito. No, no. Solo bromeo. Para empezar, vamos a sazonar el wok con algo de grasa de cerdo. Nada de sobredosis de glutamato. Solo queremos mover esto y dejar que cubra todo el wok. Lo que estamos haciendo se llama sazonar la sartén. Y es súper importante, en especial si estás usando una sartén de un material como este. Ahora pondré en un recipiente tres. Pero luego de sazonar, necesitas tirar todo el aceite y usar aceite nuevo y flío. Así que espero que lo hagas. Yemas de huevo y dos huevos adicionales. Si estás mirando, será mejor que domines el romper huevos con una sola mano. Muy impresionante. Ahora ponen bien estos huevos, asegurándose de que están bien mezclados. Las yemas adicionales nos promocionarán. Validos para devolver el huevo. Nada mal. Pero también más grasa. Y a quién no le gusta eso. También voy a sazonar sobre la marcha, dándole un toque de pimienta blanca. Bien. Ahora lo ponemos en el wok. Observen cómo ese hermoso huevo se hincha. Mi objetivo ahora es tenerlo bien esponjoso mientras que rompemos... La textura se ve bien. Bien esponjosa. Colecto. Ahora que el huevo está listo, añadiré un poco de chile o pimientos, lo que tengan a la mano. Luego algo de mi ajo picado. Ahora vamos a mezclar todo y dejar que quede todo bien aromático. Yo suelo poner el ajo y el chile después del huevo para que no se quemen inmediatamente. El tío Lorja suele poner el ajo como primera cosa. Porque el ajo tarda en volverse flagrante. Yo suelo poner el ajo y el chile después del huevo para que no se quemen inmediatamente. Creo que solo se va a quemar porque el sobrino se olvidó de cambiar al aceite flío. Ay, ya. En este punto es momento de añadir nuestro arroz esponjoso blanco sobrante. El alo se ve bien. Dale las gracias a la tienda de comida china de mi balte. Al menos no usa alos de paquete. Así que sigue siendo mejor que Jamie Oliver. Por cierto, sobrinos, ¿sabían que Jamie Oliver tenía un restaurante? Se llamaba 15. Porque era la cantidad de gente que le gustaba su comida. Ahora por fin llegamos al punto de nuestro MSG y seremos generosos con él. De hecho, el ajo se combina con todo el arroz y luego es momento de un poco de salsa de soya. La salsa de soya. Salsa de soya debe meterse a los lados. Deja que chispolete a los lados del wok y lentamente llegue hasta el aloz. ¿Pero está bien? Este aloz se ve bastante bien. Tiene salsa y picante. Un poco de salsa de soya. También un poco de cebolla de verdeo porque adoro la cebolla de verdeo. Una pizca de pimienta blanca para sazonarlo todo. Y justo aquí es donde normalmente pueden terminar este arroz frito. Fui yo. Miren ese lanzamiento. Y miren ese músculo. Miren ese músculo de ahí. Sobrino Nick, pensé que tenías novia, pero este músculo del blazo parece el de un hombre soltelo. Desde que la tía Helen se fue, el músculo del anteblazo del tío Lodger también se pone muy fuerte. Pero solo este blazo. Y así nuestro arroz frito es perfecto, pero no sin un poco de tagvig, es decir, arroz crujiente. En la aloz crujiente. Interesante. El tío Lodger nunca vio esto antes. Crujiente en el fondo, escuchen. Añadiré esto al arroz frito. Esencialmente solo dejarlo caer para dejar algunas de las partes crujientes intactas. Pero, pero, tu aloz crujiente no tiene condimentos ni sabor y lo mezclas con el aloz frito sazonado. Así que, con cada bocado, la mitad tiene sabor y la otra mitad del bocado no la tiene. Eso será un poco lalo. Si comes ese aloz es un 50-50. A veces bueno, a veces te sientes como si estuvieras desfriado. No saboleas nada. Una vez que lo mezclo un poco y añado el arroz crujiente, mi arroz frito está listo para servirse. Además, no te asustes. Ese celte no se adhiele mucho. Puedes usar utensilios de metal en él. Y si eres muy habilidoso, puedes volver a ponerlo en la cuchara. ¡Fui yo! Arroz frito. Buena habilidad. Bien. Y honestamente, no voy a intentar que se vea bonito. Solo voy a apilarlo en la forma en que se supone que se sirve. Correcto. No hace falta lo bonito. Con que sepa bien alcanza. Añadimos un poco de cebolla de verdeo para el color. Y en mi humilde opinión, este es el arroz frito perfecto. Tío Roger, hoy espero que el sobrino Nick te haya hecho sentir muy orgulloso. Lamento que no estés aquí para probarlo, pero aquí vamos. Está muy, muy bueno. El tío Roger te dará su opinión al estilo del sobrino Nick. Sobrino Nick, el tío Roger está orgulloso de ti. Haces arroz frito y se ve muy bien. Pero no puedo darte el título de tío porque no hiciste el arroz tú mismo. ¡Ay, ya! Mira, hay un gato de la suerte ahí. No encontré una manera de mostrarlo. Así que solo puse algunas cajas como un estante. El tío Roger quiere mostrar el gato que mueve la mano. Pero no tengo ningún estante detrás de mí. Así que uso caja como estante. Muy inteligente. ¿Qué tipo de relación extraña tiene con su Aumimo? ¿Qué tipo de relación extraña tiene con... Tiene, tiene con... Mi sobrino Nigel filmando todo mi video. Nunca antes se ofreció a que lo azotara. La última vez Nick tenía cala de bebé. Esta semana tiene cala de Lufián. ¿Qué le... Lo siento, Nick. Por cierto, ¿sabían que Jamie Oliver tenía un restaurante? El nombre del restaurante era 15 porque era la cantidad de gente que amaba su comida. Desde que la tía Helen se fue, el músculo del brazo del tío Roger también se fortaleció. Pero solo en un brazo.